La vida que les toque vivir, sea cual sea, que les toque a cada uno, si ustedes forjan eso, eso los va a favorecer. A mí me agrada poder tener algunas veces la oportunidad de que podamos charlar así, ¿sí? Yo hoy día tengo exalumnos como colegas y aunque ustedes no lo crean, después a veces que estamos, algunos de ellos recuerdan situaciones, charlas como esta. Estamos hablando de alumnos de hace 15 años, 10 años atrás, que recuerdan las charlas que teníamos, estos recreos en medio de la clase y como hay uno de ellos que su hermano, que era alumno, le contaba de una cosa que hablamos cuando él, cuando este, el hermano era, tenía 8 años y después este pasó a ser alumno y se topó en una clase mía y también se dio una situación donde él recordó lo que el hermano le había dicho que tenía que ver con lo mismo y que él estaba, uno de sus principales problemas en su carácter tenía que ver con ese tema y que les había causado problemas en la familia, era una ficha. O sea, pero cuando le tocó a él en una clase y tocaba el mismo tema y recordó lo que el hermano le venía diciendo tenés que cambiarte y de pronto en una clase, o sea, fue una situación donde le chocó para bien, ¿no? Y fíjense, es una historia de más de 10 años entre estos dos hermanos por un simple comentario como el que está viviendo ahorita. Y eso es grato porque no es solamente no reunirse para insultar, decir son unos flojos que esto, qué sé yo, yo he escuchado que a veces hay profesores que lo basurean de una forma que no corresponde. Aquí lo que estoy tratando es hacer todo lo contrario y qué grato es que después a veces uno escucha un comentario de primera línea de que 10 años después fue bueno haber hecho un comentario como él. Así que yo creo que sí, claro, está totalmente demostrada la tolerancia, vamos media hora, pero somos conscientes que estamos invirtiendo. O sea, estos 20 minutos yo sé que espero que las próximas clases nos den un mejor fruto. Sí, fíjense, somos ¿cuántos ahora? 46, aún así faltan 30 alumnos, por lo menos 30 alumnos. ¿De qué me sirvió esta tolerancia? De que entren unos más porque lo que hoy vamos a avanzar es muy importante, muy bueno. Y bueno, le vamos a sacar el jugo. Ya, no hemos perdido tiempo, por favor, para los que estén, si es que alguno está pensando eso, vamos a cumplir con lo de hoy. Pero no es una pérdida de tiempo. Bueno, jóvenes, a ver, vamos a reubicarnos en qué habíamos dejado la clase pasada. Gracias, Claure, por su comentario. No, no hay que decirlo. Gracias a usted. ¿En qué habíamos dejado? Fíjense, de forma bien resumida, si yo pongo el gráfico siguiente en pantalla. Déjenme que... Recording in progress. Si yo dejo en pantalla la siguiente figura, y les pregunto lo siguiente, ¿qué fue lo que logramos con el conjunto económico, desde el punto de vista económico, el conjunto de plata, que si quieren ir buscando, acuérdense, cuál era el monto del proyecto, si lo van buscando en sus apuntos, enseguida voy a necesitar hablar sobre ese monto total, el un millón, acuérdense, ahí lo deben tener anotado. Cuando agarramos ese mazo completo de dólares, de costos, e hicimos lo que le hemos denominado asignación primaria, de los costos totales, anuales, y barajamos esos totales de una forma diferente, o sea, distribuimos de una manera diferente, en lo que llamamos asignación primaria, que recuerden, y esta es la pregunta, ¿qué logramos determinar con esa primera asignación? De este gráfico de acá. Micrófono, si quieren, activar para responder. Costo fijo 1, ingeniero. Costo fijo 1. ¿Qué unidades tienen esos? Monetarios dólares. Bien. ¿Y qué hicimos inmediatamente después con ese monto? Para finalmente determinar algo que fue lo primero de las tres cosas que estamos buscando en este proyecto. ¿Qué hicimos con ese monto económico? Lo relacionamos con los medidores. ¿Y cómo fue la relación? ¿Qué hicimos? ¿Cómo se relacionaron entre ellos? ¿Qué operación? Una división entre los costos fijo 1 y los medidores. Una división. Correcto. ¿Quién dividía a quién? Los costos fijo 1. No, los medidores al costo fijo 1. Bien, entonces, esta división. Correcto, siga, siga, siga. El costo fijo 1 arriba y los medidores abajo, ¿no? Es una relación. Exacto. Y eso da un valor numérico que qué unidades tenía. Si divido... Lo que usted dijo simplemente es ver qué unidades tiene el numerador, qué unidades tiene el denominador. Por lo tanto, el hijito de esa división tiene unas unidades. ¿Qué unidades? Eso sí no me anoté, ingeniero, creo que... Bueno, está bien. No se anotó, pero ¿qué unidades tenía el numerador? Dólares. Bien. ¿Y el denominador? Medidor, veámoslo así. Sí, 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 año medidores. Entonces, la división es 12, digamos, dólares por medidor que solicite. Ah, ya, ya. Bien. O sea, cada medidor que solicite te va a costar eso. Va a ir inmerso en tu tarifa. O sea, con la asignación primaria determinamos este costo fijo uno. ¿Verdad? Ahora vuelvo a preguntarle en esta clase. ¿Cuál es el valor total del proyecto en dólares? ¿Lo encontraron? ¿Lo encontraron? ¿Cuál es el valor total económico del proyecto? A ver, jóvenes, vamos. A ver, ahí en pantalla, ¿cuál es el valor total del proyecto? Este cuadro fue el último que vimos en la clase pasada. Es un millón ochocientos noventa y siete mil ciento ochenta y ocho. ¿Dónde está ese valor? Aquí, ¿no ves? Sí, sí, en la última columna. Esta fue la asignación primaria que nos permitió determinar qué columna. La seis, ¿no ves? La columna seis, que era el costo fijo uno y su valor es doscientos sesenta y ocho mil seiscientos sesenta y siete. ¿Verdad? Que fue el que después utilizamos para preguntarnos si debía ser dividido entre la cantidad de abonados o entre la cantidad de medidores y por la teoría sabemos que debería ser entre cantidad de medidores para que no subsidien unos a otros si es que lo hubiéramos dividido entre cantidad de abonados. Aquí se aplicaba el concepto del ejemplo que vimos de la fiesta que el que gastó más va a querer que sea dividido entre abonados y el que gastó menos va a querer que sea lo correcto que es cantidad de medidores. ¿Verdad? ¿Podría hacer una pregunta ahí? Tengo una pequeña observación. No sé si va a salir de duda. Sí. En tema de áreas donde se vive, dicen que a veces el primer anillo es más caro que el quinto anillo. ¿Cómo sería eso ahí? ¿Si es por zona? Sí. ¿Más caro una cosa? No, no porque estamos hablando de un producto que es energía eléctrica y la energía eléctrica, lo que usted preguntó a través de esa pregunta de ¿hay zonas más caras unas que otras? O sea, ¿hay distinción por tema económico? Favorable, por así decirlo. ¿Tema qué? Por tema favorable o económico, digamos. Son cosas diferentes. O sea, entiendo el tenor de su pregunta. Digamos, el producto, que es la energía eléctrica, el producto de este servicio, ¿sí? No puede hacer distinción. No tiene cómo hacer distinción de si donde está ingresando o el celular que está cargando es de un millonario o de una persona de bajos recursos. No tiene cómo. Entonces, ¿pero qué puede él distinguir la energía eléctrica? Los niveles de tensión. ¿Por qué? Porque que enseguida lo vamos a ver cómo es en tema de cómo repercute en lo económico. No es lo mismo que usted se conecte, ¿sí? A la red de media o a la de alta o a la de baja. ¿Verdad? Porque si usted se conecta a la red de baja para que la energía pueda llegar hasta usted, que está en baja, tiene que atravesar los conductores de alta, después los de media, y después a través de los transformadores de media a baja llegar y atravesar los conductores de baja para llegar hasta usted. Entonces, fíjese, generalmente las personas de bajos recursos están en las redes de baja. Sin embargo, por la teoría de este producto, que es la energía eléctrica, para llegar a un usuario de baja es en el cual hay que invertir más. Porque si no existieran las redes de media, ¿cómo vas a alimentar las redes de baja? Fíjense que hay algo contrapuesto, ¿no es? Los usuarios de bajos recursos, aquella casita que si él tiene un foco nada más, para que la energía llegue hasta él, se tienen que construir las redes de baja, las de media, las de alta. Pero para un usuario de media, las redes de baja no necesitan estar construidas. Entonces, fíjense que en lo que se le cobra a un usuario de media, hay todo lo que es de baja que no lo tendría que asumir él. ¿Por qué va a pagar toda la red de baja tensión si él se conecta a media? Él dice, yo no necesito la red de baja. Yo me estoy conectando a media. Entonces, un cojonal de plata que no debería asumir él. Sin embargo, en los de baja, sí, porque si no existían las redes de baja, ¿cómo vas a alimentar a todos y cada uno? Pero también la cantidad de usuarios de baja son por lejos superiores a los de media. Entonces, se compensa, ¿me entiendes? Ahora, hecho eso de forma matemática, todo correcto, y el gobierno determina subsidiar, etcétera, es un tema ya político y de otra índole. Son otros temas, otro costal. Pero en temas netamente para que el negocio se pueda sustentar y sea autosustentable, la teoría dice eso. Y se puede ver. O sea, usted construye con su plata de su bolsillo las redes de media y dice, bueno, el que quiera energía, conéctese. Y todos los usuarios, incluyendo los de bajos recursos, decir, yo no puedo conectarme a media. No tengo un transformador para conectarme a media. Por favor, proceda a hacer lo que usted, distribuidor, tenga que hacer para que yo me pueda conectar en baja. Ok, pero usted sabe que construir todas las redes de baja a lo largo de todo el territorio cuesta esto, 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 esto. ¿Y cuánto me va a costar al final esto? ¿Está de acuerdo? Sí, no. Y si no se hace de esa manera, ¿sí? El negocio se cae, porque es sencillo, hay que comprar energía y después distribuirla, y si no recuperas a través de estas tarifas, el negocio se cae. No hay, no hay misterio. No, ahora, en la boleta de luz, y aquí un comentario aparte, porque muchas veces se confunde lo siguiente, ¿sí? Que la alcaldía, ¿sí? El cobro de la basura y del alumbrado público, ¿sí? Se lo cobra según parámetros que ellos manejan, la alcaldía, utilizando toda la logística del cobro de factura de luz, ¿sí? Porque ellos no tienen que cobrar a esa empresa que va a la lectura, todo eso, ni siquiera, ¿me entienden? No tienen que lecturar nada. Y la logística de cobrar, de todo eso, es grande. No es gratis. Y ahí sí, digamos, yo no conozco en detalle, pero he escuchado que, que de acuerdo a lo que has consumido y de la zona, cobran más, cobran menos, y a veces hay zonas que ni alumbrado público tiene, pero ese es otro tema aparte, ¿no? Y muchas veces muchos reclamos que se hacen a la distribuidora tienen que ver con eso porque la persona no conoce. Y ahí sí, aparentemente, la sensación que da es que se cobra más o menos, depende de dónde vives. Muchas veces se atiende ese tipo de reclamos. Sí. No, señor, esa era mi duda. Sí. Esa es una historia muy larga, ¿no? Pero bueno. Entonces, en la asignación primaria pudimos desglosar este monto de acá, el 268.666. Por lo tanto, lo que queda, ¿cuánto es? Porque ya hemos sacado el costo fijo uno y su tarifa, pero ahora queda un monto restante que se supone que es para los otros dos costos que quedan. ¿Cuáles son los dos costos que quedan? Costo fijo dos y costo variable, ¿verdad? Del gráfico que puse al inicio. Entonces, al monto total para seguir avanzando, yo le tengo que quitar ¿qué cosa? La componente que recién dije que era el costo fijo uno. Entonces, al monto total, miren, yo le resto lo que ya sé que es el costo fijo uno y me queda un remanente de un millón seiscientos veintiocho mil quinientos veintiuno que será dividido entre la componente costo fijo dos que era la componente por máxima demanda de potencia y el costo variable que era por energía. Este valor de acá un millón seiscientos veintiocho mil quinientos veintiuno tengo que redistribuirlo de tal forma que me permita identificar claramente cuáles son o alimentan la componente fija dos que es por máxima potencia demandada separarla de la componente variable por energía. Entonces, en la asignación secundaria, ¿sí? Yo voy a proceder de una manera diferente a la asignación primaria. ¿Por qué? ¿Por qué voy a proceder diferente? porque ahora yo sé que lo que me queda de plata que es esto de acá es por la potencia demandada y por la energía y yo no tengo el mismo consumo de energía a ver de dónde sale de los generadores ¿verdad? Y estos fluyen hacia luz atraviesan toda la potencia instalada avanzan territorialmente hasta los puntos de consumo que están al final de las redes de baja o de media los usuarios de media entonces yo no tengo el mismo consumo de energía en un usuario de media en un usuario de baja en diferentes dependiendo del punto donde yo me pare de la red no tengo el mismo consumo en todos lados como si lo demostraba la primera componente del costo fijo uno que si yo tenía un medidor en baja o en media era igual pero en esta la la componente variable y la correspondiente a la máxima potencia no tengo los mismos valores dependiendo donde yo me ubico en la red lo dije al inicio hace instantes los usuarios de media no tienen por qué asumir los costos de máxima demanda de baja verdad pero los usuarios de baja escuchen lo que voy a decir los usuarios de baja influyen en la máxima demanda que se registra en media tensión están de acuerdo lo ven porque aunque ellos consumen en baja si el alumbrado público cuando se activa aunque es un usuario de baja refleja un pico en las redes de baja pero esta a su vez en la red de media entonces eso quiere decir que los de media afectan a los de alta y así sucesivamente aguas arriba claro como como el ejemplo de la ducha que vimos ¿no? ¿por qué? porque ¿de dónde va a venir? porque la fuente está allá al inicio de la distribución en alta porque de allá viene ¿entienden? entonces ¿cómo vamos a hacer para distribuir lo que vamos a llamar asignación secundaria del monto total que nos queda que es este 1.628.521 vamos a ir avanzando desde la generación hidroeléctrica que es la que está más aguas arriba y vamos a ver los costos por máxima demanda en ese punto y los costos variables en ese punto entonces yo en ese punto que es a la salida de la central hidroeléctrica si tengo si distribuyo estos costos totales de tal manera que yo pueda identificar cuántos de los totales corresponde a ese punto de inicio yo podría calcular una tarifa por máxima demanda y por componente variable ahí donde es ahí en el punto donde la hidroeléctrica inyecta su energía generada con su potencia máxima si y determinar una tarifa por máxima demanda de potencia por consumo de energía si en ese punto quiere decir que si algún contrato privado él tuviera con una industria una metalúrgica que se yo una minera que esté cerca o que esté dispuesta a conectar su línea desde su desde su fábrica hasta esa subestación donde él donde la hidroeléctrica inyecta su tarifa sería en ese punto esa que calcularía porque porque tendría que él en su tarifa asumir el costo del transporte distribución en media y distribución en baja si él se conecta ahí a la salida de la hidroeléctrica entonces de esa manera vamos a ir avanzando sumando desde la hidroeléctrica sumando los costos fijos por máxima demanda de potencia y variable de energía si hacia los usuarios de baja tensión si fíjense que el valor del agua por ser hidroeléctrica si en los datos que están en las tablas anteriores que la producción si que acuérdense cuánto era lo que podía producir la hidro ahí está sí y en términos de potencia también es un dato sí la máxima que tuvo lo cual dividiendo a los costos fijos que en ese punto también tenemos como dato nos da una tarifa costo fijo 2 25.5 dólares por kilovatio y en energía lo mismo 1,01 centavo de dólar por kilovatio hora qué son estos dos valores este primero por ejemplo 1,01 y 25,5 qué son esos cuáles son esos aquí en este gráfico tangente de alfa es uno de ellos fíjense dólares por kilovatio y el otro es tangente de beta dólares por kilovatio hora lo ven y tangente de tita qué sería si este cateto que es la suma de los tres dividido quién es esto kilovatios hora máximo entonces entonces fíjense cómo aquí tenemos tangente de beta tangente de alfa y aquí tangente de tita donde sólo vamos a considerar los costos fijos dos y costos variables el costo fijo uno no lo vamos a ocupar en esta tangente de tita porque ya lo hemos sacado en el primer cálculo si yo voy avanzando en el gráfico o en el unifilar si voy viendo que después de la central un ratito acá es que me pasé muchas páginas aquí está mire acá este párrafo buscaba al costo de producción de energía hidroeléctrica si hay que añadirle los costos de transporte se acuerdan del unifilar no era la energía en la central hidroeléctrica que inyectaba la barra donde empezaba el transporte en alta y donde terminaba el transporte en alta ahí había una central térmica diésel se acuerda bueno vamos acabamos de ver lo que cuesta la hidro entonces que viene después el transporte en alta ese párrafo es este de aquí por eso dice al costo de producción de energía hidroeléctrica si hay que añadirle los costos de transporte de donde sacados del cuadro 412 todo de ahora ya son datos que los vamos a ir redistribuyendo para poder distinguir cuáles el costo por máxima demanda y variables en cada uno de los puntos a medida que vamos a avanzar entonces aquí hay que añadirle los costos de transporte considerando todo ello como un costo fijo dice si que eso está se lo voy a mostrar acá en el cuadro todo esto que estamos leyendo está hablando del cuadro 412 que está más adelante que es este de aquí fíjense que hemos empezado en la producción hidroeléctrica se ve ahí ¿no? el cuadro lo he agrandado un poco ¿lo alcanzan a leer? sí ¿verdad? sí entonces la producción hidroeléctrica ¿sí? recuerdan que nos dio costo fijo en términos de tarifa 25 coma cincuenta y cinco voy a retroceder acá ¿lo ven? 25 coma cinco ¿y cuánto en variables? 1 coma cero uno fíjense como esos dos valores los pone acá 25 coma cincuenta y cinco y el uno coma cero uno y el promedio uno coma ocho cinco seis miren como coincide igual acá el monómetro y dice ahora estos hay que añadirle los de transporte ¿verdad? ¿cuántos son? 69 mil 606 ¿lo ven? que vemos que los va a colocar ¿dónde? transporte los 69 mil 606 ahí ¿bajo qué columna? costo fijo los considera totalmente entonces a los que ya tenía de generación hidroeléctrica le va a sumar lo de transporte ¿y cuánto le va a quedar como nuevo total? 297 mil ¿lo ven? ¿cuánto es la suma? 227 mil 453 más ahora lo que introduce el transporte 69 mil 606 ¿dónde lo hace eso? acá en la página que estamos viendo aquí ¿lo ven? sí y el variable es el mismo que viene trayendo a ver ¿cuánto le da la división de potencia? 35,3 veamos si es verdad acá está 35,3 ¿lo ven? ¿lo ven? bien acá en el transporte ahora en la parte de energía quiero hacerles notar algo los costos por energía costo variable de la hidro era este valor ¿verdad? y el transporte en la teoría que estamos viendo dice que no añade nada por lo tanto fíjense es el mismo valor ¿verdad? ¿lo ven? el mismo valor sí sí ok pero ¿por qué ahora es más caro? antes era 1,01 y ahora es 1,048 ¿qué les dice la lógica? a ver si si no varió esto porque esto de acá que estoy remarcando los 270 mil ¿qué unidades tiene? dólares plata pero pero este de acá ¿qué unidades tiene el 1,01 y el 1,048? ¿qué unidades tiene? dólares por kilovatio hora entonces si los dólares están siendo iguales o sea el numerador es constante ¿qué pasa con qué tiene que pasar en esa división para que el valor final dé mayor ¿qué tiene que pasar? disminuir los kilovatios hora eso ¿qué dijo? disminuir los kilovatios hora porque si el numerador permanece constante y tenemos una división para obtener este valor 1,01 y 1,048 ¿cuál es esa división? costo sobre kilovatios hora y si el numerador que es costo es constante en las dos divisiones ¿cómo hago para obtener de un valor menor a 1 mayor la división alterando el denominador ¿no? para más o para menos para menos para menos para que la división me dé mayor ¿entendieron? ¿qué es o menos? es la energía perdida en el transporte son las pérdidas ¿entienden? a ver miren está la hidro acá que tenía un coto variable que son los 270 mil 368 dólares dividido ¿quién? los kilovatios hora que ella producía ahí donde ella inyecta esa división ¿cuánto nos daba? 1,01 ¿verdad? 1,01 pero miren miren la miren me pero ahora esa energía tiene que ir a través del transporte en alta hasta este otro punto que es donde la termo la diésel eléctrica va a inyectar pero en todo este trayecto hay pérdidas de energía por eso es que la energía aquí no es la misma que la energía aquí aquí que aquí ¿dónde es menor la energía? aquí porque en este proceso se perdió hubo pérdidas de energía ahora ¿quién las va a pagar? sí quien corresponda y por eso es que hay una tarifa por energía mayor acá dicho otra manera es si yo tengo los usuarios abajo y tengo que transportar la energía de aquí hasta allá alguien tiene que asumir todas las pérdidas hasta allá porque hay pérdidas ¿y cómo se las recupera esas pérdidas? a través de las tarifas fíjense cómo la tarifa por energía es mayor acá 1.0 1 1.0 48 que acá que era 1.01 ¿lo ven? eso es muy importante que lo vean porque a medida que vayamos avanzando aguas hacia abajo van a haber mayores pérdidas y ustedes van a observar cómo esa tarifa por energía a medida que nos vayamos dirigiendo aguas hacia abajo va a ser mayor aquí podemos ver en un primer paso que aumentó de 0 de 1.01 a 1.048 o sea aquí en pantalla están viendo números pero hay conceptos teóricos muy importantes detrás de cada número si ustedes ven estos números y decían bueno qué tiene que ver o sea 1.01 1.048 ok pero qué teoría se está viendo comprobando con esta diferencia de estos dos valorcitos y eso no está en los apuntes así que se lo estoy haciendo recalcar que lo vean porque es lo lógico que al ir yo de un punto hacia un punto más abajo la energía sea menor la que llega al punto más alejado porque hay pérdidas de energía y cómo se recuperan aquí ustedes están viendo como algo técnico que sucede técnicamente en el análisis económico tiene que verse reflejado si no quién va a pagar quién va a asumir cómo se va a asumir esas pérdidas si no el negocio sería para pérdidas ¿entienden? recalco es muy importante que vean qué hay teóricamente detrás de la diferencia de valor entre este y este de aquí hay un concepto teórico muy importante ahí qué venía después del transporte de energía con el valor de energía que le da al llegar a la a la barra donde la central termoeléctrica inyecta mire pero mire mire está todo acá en el cuadro energía neta producida cuánto es y cuánto llega y cuánto lo ve bien buena pregunta a ver qué más podemos hacerles notar por ahí bueno para hacérselo ya en el cálculo esto que que les estoy haciendo notar acá está si usted es referente a la pregunta que la señorita hizo si usted se va a la página que podemos ver acá las páginas 30 aquí está lo que le acabo de hacer notar lo ve los 25.000 lo ve señorita mire mire como acá está dividiendo entre 25.800.000 y si me voy más este es en el punto ya donde termina el transporte o sea llegaron 25.800.000 llegaron después de atravesar todo el transporte llegó esta energía sin embargo mire en la producción en el punto donde la hidro inyecta cuánto es 26.800.000 lo ve entonces aquí se ve en valores numéricos y cálculos lo que usted preguntó acá divide entre 26.800.000 sin embargo acá divide entre 25 y por eso es que acá le da un valor lo ve mayor que este de acá porque da mayor y porque da mayor acá por lo que dije recién alguien de alguna forma tiene que asumir las pérdidas y no hay otra forma que en la tarifa como más voy a cobrar no hay otra forma por eso la teoría se tiene que ver reflejada aquí en la práctica ya cuando aplicamos números lo vean bien verdad entonces y a medida que voy avanzando se va viendo reflejado en esta tabla que está el resumen de todo y que es más fácil verlo acá ustedes ya cuando estudien y vayan leyendo por ejemplo lo que acabo yo de hacerles notar estos cálculos van a ir viendo estos cálculos y la tabla y van a ver cómo cada uno de estos números tiene su razón de estar aquí como lo que usted acaba de preguntar cómo es que calcula la energía un valor menor para la tarifa por energía como la acaba de explicar va a ser la respuesta ¿verdad? bien luego lo mismo la cuando termina el transporte en esa barra la diésel eléctrica inyecta su 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 consumo ahí ¿verdad? y por eso el próximo paso es producción de energía diésel eléctrica ¿no ven? todos estos valores son datos y están explicados en las páginas que ustedes van a leer que yo las estoy ampliando con mis comentarios bien entonces el cálculo ahorita les ubico la página espérenme es que no me quiero estar saltando me me sin me me Acá está, es la página 29, está el cálculo sumando los costos. Acá, en esta de acá. Aquí está, miren. Es que el cuadro 4.12 empieza acá, en la página 33, ¿sí? Y después, como no entra aquí en esta sola página, en la siguiente, en la página 34, dice continuación, ¿ya? Por si acaso. No es que sean dos cuadros diferentes, es el mismo. Sí, es el mismo. Eso quería hacerles notar. Bien. Y en la página 30, ¿sí? Y acá, después del transporte, ahora viene la introducción de los costos de la energía eléctrica producida por la central diésel. Y los datos que yo les doy en el proyecto, ¿sí? Son los que aquí se consideran bajo estos párrafos que te guían de cómo considerar cuánto del monto que ellos en su totalidad registran, cuánto de variables y cuántos de fijos. Por ejemplo, una octava parte de los costos de combustible y lubricantes, incluidos los gastos generales, deben considerarse como fijos. ¿De dónde son estas teorías? Son dependiendo de cada, de los datos puntuales e internos de cada generadora. Sí, aquí yo estoy considerando uno genérico para que ustedes vean cómo, ¿sí? A un combustible y lubricante deben o pueden llegar a considerarse como parte de los fijos. Sí, eso depende de cómo es la misma central y termoeléctrica, cómo considera la redistribución de sus costos totales. Sí, aquí está diciendo un octavo y por eso aquí ustedes van a ver dividido entre ocho. Sí, lo cual es más fácil ver en el libro para no estar windeando ahí. Quiero hacerles notar cómo esto que dice que considera un octavo como costo fijo, lo cual le da 37,25. Sí, 37,225, miren cómo ese, si me voy a la tabla, lo ubica acá. ¿Lo ven? Producción de energía diésel eléctrica, pero por ese comentario, ¿lo ven? Producción de energía diésel eléctrica, bajo la columna, ¿qué columna es esta? Fijos. ¿Lo ven? Hicimos el cálculo allá en la página 30, 30 si no me equivoco. Sí, en la página 30, y lo estamos colocando donde corresponde, que es producción diésel eléctrica, bajo qué columna? Costo fijo. ¿Lo ven? Ahí está. ¿Y qué columna es esta? Variable. ¿Y por qué le pone los 260,575? ¿De dónde sale? Volvamos a la página 30 y dice ¿Y el resto como gastos variables? ¿Y qué columna es esta? ¿Cuánto? Lo que tenía, menos lo que consideré como fijo, que es este valor acá, lo cual me da el saldo 260,575. ¿Lo ven? Como variables. Entonces, veamos si los coloca este valor en la columna de variables. y está ahí en la columna de variables. ¿Lo ven? Y así va haciendo las consideraciones hasta llegar a un monto total por costo fijo y uno total por variable. ¿Sí? Este de acá ¿De dónde sale? Que aparece un monto más variable ese también lo vamos a ver que está o sea, ¿de dónde sale este de acá? Este ya habíamos visto ¿no es? El variable pero este otro de aquí ¿Sí? Está aquí explicado Todos los gastos de reparación y mantenimiento de la central diésel deben cargarse a la componente variable los cuales de las tablas anteriores son estos dos y la suma de ambos da un total de 65,056 dólares ¿Me ven? ¿Me ven? Es que me cuesta para mí ponerle las dos pantallas y hacerles ver pero ustedes con sus apuntes van a ver cómo este total o anótenlo ahorita o déjenlo en su mente miren este valor ¿Sí? Pero es la suma ¿De qué? De 55,000 más 10,056 ¿verdad? Acuérdense de estos tres valores y me voy a ir rápidamente a la tabla acá ¿Los ven? ¿Cómo están acá? Miren ahí hay uno ahí hay el otro la suma da 65,056 pero ahora dice ¿A dónde los pongo? ¿Como fijo o como variable? Y los coloca como variable ¿Lo ven? Y ahora sí suma este más este y les da 325,631 y en el variable suma este más este y le da este y ahora sí ¿No ves? Hace la división para sacar la tarifa por máxima de manda igual a 35,087 y la tarifa por variable igual a 1,971 ¿Dónde está en esos valores calculados? y como venimos viendo en la página 31 si están aquí ¿Lo ven? El variable aquí y la tangente de tita que es el promedio está acá igual a 3 655 centavos de dólar por kilovatio ahora fíjense que acá está sacando dividido ¿Qué energía? ¿Qué energía? la que produce solamente la la diésel eléctrica o sea lo que le cuesta a ella por sí sola la energía que ella solamente produce ¿Sí? un alumno que ingresó ¿Sí? eso para distinguir cuánto le cuesta a ella sola lo que ella produce ahora pero como en la realidad se suman las dos ¿verdad? se suma la que viene de la hidro más la que ella inyecta ¿verdad? ¿Sí o no? Sí 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 en algún momento pues tengo que calcular porque esa es la realidad la suma de ambas y aquí está miren en la página siguiente ¿Sí? se tienen que sumar ambas energías miren y obviamente se suman los costos variables de ambas los que vienen de la hidro más la que inyecta la termo para calcular un nuevo lo ven y como ven como disminuye el valor ahí está miren a ver es que claro me cuesta moviéndoles la página miren ¿cuánto cuesta la energía provista solo por la térmica? ¿cuánto es este valor acá? 1.97 centavos por kilovatio hora pero cuando cuando se une a la que viene la hidro ¿cuánto cuesta? 1.42 centavos por kilovatio hora ¿más caro o más barato? más barato ese es el concepto de de un sistema integrado simple de un sistema interconectado nacional y a medida que hubiera más ¿qué es lo que sucede en un país? pues ¿no? la central de Cochabamba inyecta un sistema interconectado nacional ¿cómo se interconectan? a través de las redes de alta las térmicas las térmicas entran en un mercado spot donde el precio de la energía y la potencia en ese sistema interconectado nacional es el precio monómico que es lo que le cuesta generar generar a la última máquina que margina que es la máquina que margina y vas llenando la balanza ¿no ves? ¿se acuerdan del balance energético? ¿sí? la va llenando la balanza de generación con generación base y la última máquina que entra ¿sí? todas las demás están produciendo y hay unas esperando que sean requeridas que son las más caras las que están esperando que entran las más baratas y a medida pues que la demanda va subiendo pues vas diciendo entra vos entra vos entra vos y la última que entra ¿sí? sube lo que le cuesta a ella generar un megavatio más es el precio de spot cuando ella agota todos sus recursos y si la demanda siguiera aumentando la siguiente máquina que entra de las más caras que están rotando se llama las que están en reserva listas para es todo un proceso o sea es complicado explicarlo ahorita en pocas palabras pero quiero que vean cómo el que vaya introduciendo hace que en general el precio sea más barato que los individual ¿sí? 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 aquí lo estamos claramente viendo solo la la térmica miren con su energía solamente sería este valor pero cuando se une a la hidro miren cómo disminuye significativamente bien ahora se une la hidro que viene del transporte en alta se une con la térmica y ahora de acá ¿qué sale? salen las redes de media tensión ¿sí? si se acuerdan del unifilar entonces hay que añadirle los costos ¿sí? de esa red de media tensión o creo que se le llama red de alta tensión acá está consumidores de alta tensión y a través y a través de esas redes de media es de donde se alimentan ¿quiénes? los transformadores de distribución de media a baja ¿verdad? ¿cuáles son esos costos? los introduce acá estos valores están en las tablas anteriores es nomás que ustedes detalladamente vayan los observen y son puestos están ahí nada aquí es nuevo recuérdense que es reasignación de los valores ¿verdad? y aquí miren esos valores distribución en alta tensión o sea los usuarios de media bueno antes de llegar aquí obviamente estos valores que están viendo acá son las sumatorias de los de los valores anteriores lo que venimos sumando ¿ya? esto es el valor de lo que venimos sumando ¿ya? ¿ya? a los cuales fíjense que se repite aquí se repite aquí se repite aquí se repite y ahora ¿qué toca introducir? la distribución en media que yo le puse acá distribución en alta que va a sumar este valor porque lo considera totalmente costo fijo y claro porque no tiene costo variable las redes de media tensión entonces aquí este valor más este valor da un nuevo subtotal que es este de aquí que estoy remarcando y como no añade variable este lo repite acá si correcto bien a ver si no me olvido de nada más no me olvido de nada si vieron este que se sumó este valor dando este de acá total y da como resultado 49.06 centavo de dólar por kilovatio estamos en la columna de costo fijo si vuelvo a hacerles notar donde está ese cálculo página 32 aquí lo ven 49.06 si y variable 1,461 acá 1,461 lo ven ahí está muy bien todos estos cálculos ahora por favor presten atención en la siguiente página 35 los vamos a colocar en esta tabla la tabla 13 a ver jóvenes quiero que presten atención aquí a lo que voy a hacer en la clase de hoy vamos a terminar en esta tabla en la tabla 13 cuadro 13 ya pero necesito que me presten atención en esto muy detalladamente porque esta tabla miren por favor mírenme a mí en la pantalla esta tabla imagínensela totalmente vacía porque está totalmente vacía lo que pasa es que ustedes ya están viendo valores calculados detrás de todos estos valores hay fórmulas que las voy a decir ahorita porque hasta aquí por favor y tomen nota hasta aquí solo con esta distribución hemos hallado este valor 711.881 y este valor 595.999 que es el monto miren hay varios con cámaras apagadas y yo no sé si están mirando esta parte que estoy a punto de explicar es la más importante de la clase de hoy ¿por qué? porque la tabla 413 que es el resumen de la asignación secundaria hasta los usuarios de media todo esto tiene fórmulas ahorita detrás de esos números que se las voy a decir ahorita las fórmulas ¿qué hemos logrado hasta aquí? hasta aquí esta pantalla que están viendo 412 ¿qué hemos logrado? voy a retroceder aquí no anoten nada todavía ¿qué hemos logrado? ¿se acuerdan cómo empezamos la clase hoy? diciendo esto de acá del monto total que teníamos del proyecto le habíamos quitado ¿qué cosa? lo del la componente de uso el costo fijo 1 ¿se acuerdan? y nos quedaba un remanente tanto que dijimos que debería ser la máxima demanda o sea lo que le corresponde al costo fijo 2 y el costo variable ok dijimos pero no sabemos cuánto de esto es para max por costo fijo 2 y costo variable ¿se acuerdan? no sabíamos de este total cuánto es para máxima demanda por potencia y cuánto variable en todo lo que acabamos de hacer hasta ahorita ya hemos determinado de esto cuánto es para máxima demanda y cuánto variable les pregunto cuánto es para máxima demanda y cuánto es variable según este cuadro ¿cuánto? los 711.881 serían máxima demanda correcto y los 595.999 serían costo variable correcto déjenme ver una cosa ¿cuánto? ¿cuánto? bien bien ¿verdad? bien ahora del cuadro 413 lo voy a poner enseguida en pantalla pero imagínenselo totalmente vacío ¿de acuerdo? ¿ya? totalmente vacío entonces ¿qué valor voy a poner yo en ese cuadro 13? ¿qué es lo único que yo puedo poner hasta ahorita en este preciso momento? ¿agarrar este valor 711.881 ¿sí? y colocarlo ¿dónde? aquí ¿por qué? porque lo único que puedo decir es que ese es el valor que me costó como costo fijo 2 para suministrar a todos los usuarios de media que son que son el usuario A el usuario B el C y todos los transformadores que transforman de media a baja ¿se imaginan la red? generación transporte térmica y distribución en media ¿quiénes están absorbiendo de las redes de media tensión? ¿quiénes se conectan a las redes media? el usuario A ¿quién más? el usuario A ¿quién más? el usuario B ¿quién más? el usuario C ¿y quién más? ¿quién más se conecta a las redes media? los transformadores todos los transformadores de distribución de media en tu barrio ¿no hay redes de baja tensión? sí pero ¿cómo se alimentan las redes de baja? a través de los transformadores de media a baja ¿verdad? o sea que todos los transformadores MTBT usuarios ¿de dónde son? ¿de dónde se alimentan? ¿de la red de media? ¿entienden? entonces ¿cuántos usuarios hay en media? el A el B el C y miren quién es el cuarto lean en pantalla ¿cómo le llaman? suministro globalizado de la red de distribución de baja tensión son los transformadores ¿de dónde se alimentan esto? esto quiero que lo entiendan bien por favor a ver esto es sumamente importante este concepto ¿por qué? a ver escúchenme una cosa mírenme dejen de escribir por favor dejen de escribir y mírenme este valor 711.881 que lo sacamos del cálculo anterior ¿no ve? de acá de acá ¿verdad? ¿sí? imagínense que fuera una torta como las de cumpleaños una torta ¿qué valor tiene esa torta? ¿qué tamaño tiene esa torta? 711.881 eso es lo que es una torta de plata de dólares ¿sí? ¿qué representa eso? representan todo lo que me costó en instalar la potencia ¿desde dónde? generación hidro transporte generación termo y todo lo de media eso es esa torta ¿cuánto cuesta esa torta? ¿qué tamaño tiene esa torta? 711.881 ahora yo les pregunto hasta ahí es lo que sabemos en este preciso momento que la torta vale tiene ese tamaño ahora yo les pregunto ¿cómo recuperamos esa torta ese 711.881 ¿entre cuántas rodajas la cortamos para decirle a vos te toca apagar esto a vos esto y a vos entre cuántas rodajas no micrófono ¿entre qué? ya ¿y cuántos son los tableros? ¿cuántos son los medidores? ¿quiénes son los usuarios ahí en esa media? porque acá esa torta acuérdense son los que han puesto ¿quiénes pusieron? la hidro puso para construir la hidro ¿qué más puso? transporte puso e instaló sus líneas ¿quién más puso? la termo la diesel eléctrica puso ¿quién más puso? el que hizo la red de media cada uno puso y cada uno dijo esto es lo que yo puse ¿y cuánto se hizo? 711.881 pero esos son los que pusieron ahora ¿entre cuántos tenemos que cortar la torta de los que para los que se puso eso los que pusieron son la la balanza de los que han puesto ahora ¿cómo recuperamos eso? dividiendo eso ¿entre quiénes? entre los que lo consumen claro entonces ¿quiénes son los que se consumen en media? porque hasta media son estas inversiones son hasta media ¿quiénes son los que consumen en media? para saber ¿entre cuántos repartimos la torta? los A, B y C ¿no? eso ¿quiénes son? ¿quiénes son? los consumidores tipo A tipo B tipo C ¿y quién más? los transformadores exacto los transformadores de media baja son los es la representación en media de toditos los de baja que chupan todo eso entiendan una cosa 711.881 son es el tamaño de la torta de todo lo que han puesto para suministrar hasta media aquí todavía no está lo que se puso para todas las redes de baja todavía aquí no está ¿me entienden? en ningún momento hemos metido acá en el cuadro 12 lo que costó la potencia instalada en baja eso va a ser en una destinación que vamos a ver otra clase pero esos costos de baja se le tiene que champar o asumar lo que les corresponde en media porque por culpa de los de baja lo de media tiene un gran incremento porque ¿por dónde más va a fluir la potencia para llegar hasta baja? por todo el camino entonces miren aquí lo importante de este paso no se pierdan prendan sus pantallas que lo que voy a decir ahorita es lo más importante de esta clase y que es totalmente necesario para hacer el último paso más adelante ¿quiénes son estos 711.800 vuelvo a repetir es lo que se gastó en instalar la potencia hasta e inclusive las redes de media entonces ¿entre quiénes voy a repartir esa torta? entre todos los usuarios de media ¿quiénes son los usuarios de media? usuario A B C ¿y quién más? los transformadores ¿los transformadores de qué? de media abajo de media abajo ¿por qué necesito dividir entre inclusive los de media abajo? porque estos son los costos hasta media una parte le va a tocar al usuario A porque consumió en potencia al usuario B al usuario C y la rodaja que le corresponde a los usuarios de transformadores de media baja porque esa rodaja es la que van a tener se la va a pasar a los de baja para que se lo sumen a sus costos únicamente de las redes de baja ok entonces ¿cómo hacemos para determinar de este monto 711.881 ¿sí? para saber cuánto le corresponde a cada uno de esos cuatro ¿ya? entonces no se pierdan de mirar la pantalla por favor estos 711.881 lo voy a agarrar y lo voy a poner en la tabla siguiente aquí ¿verdad? ¿lo ven? al momento es lo único que sé de esta tabla 413 todo lo demás imagínenselo vacío ¿ya? costo fijo solo conozco que es este su valor lo que se gastó en totalidad pero quiero saber ahora cuánto le corresponde a cada uno de estos usuarios pagar o sea quiero determinar estos valores que estoy marcando la columna 5 ¿lo ven? pero ahorita están invisibles hagan de cuenta que no están yo necesito saber de este total cuánto fue responsabilidad de la ducha 1 de la ducha 2 ducha 3 o ducha 4 y fíjense cómo los usuarios de baja tensión representados en media a través de los transformadores de media baja son los más grandes por culpa de ellos es que es el costo tan grande hasta media miren 454 mil 841 dólares del total que era 711 mil 881 se dan cuenta cómo lo ven ok pero yo me adelanté pero esto todavía es invisible ahora cómo los determino estos valores individuales y bueno yo sé por datos anteriores que la potencia máxima registrada se acuerdan todos bañándose al mismo tiempo se acuerdan el ejemplo de la ducha los cuatro que vivían se acuerdan y dependiendo de cómo consumían ellos se acuerdan si uno de ellos primero se bañaba más temprano el otro se movía más o menos hacía que la cometida principal sea de menor sección por lo tanto más barata se acuerdan bueno esto es eso es los cuatro usuarios viviendo en una casa esa casa es la casa de media atención había uno que decían sabes que yo no me puedo levantar antes déjeme de joder déjeme yo cóbrame lo que quieran pero yo no me muevo esos son los usuarios de baja miren pero la cometida total registraba una potencia de consumo máxima de 14.510 kilovatios y cada uno de ellos usuarios representados por los transformadores de media baja 9.280 kilovatios el usuario C 2.000 el usuario B 1.230 el usuario A 2.000 wow entonces aquí sí se puede ver de cierta forma la influencia en la potencia máxima que tuvo cada uno de ellos y por lo tanto esta potencia máxima coincidental de todos ellos representó un costo total de 711.881 dólares entonces yo con esta lo que aportó o la responsabilidad en potencia que tuvo cada uno yo puedo sacar una influencia porcentual que es la columna 2 cuánto porcentualmente influyó el usuario el usuario A dividan 2.000 que fue su aporte su influencia al total de 14.510 dividan 2.000 entre 14.510 cuánto les da 13.8% este porcentaje de acá lo ven cuánto el usuario ve 1.230 respecto del total 14.510 cuánto les da 5.8 ya este 8.5 el usuario C va a ser igual 13.8 ¿no? ahora y los usuarios de baja que son representados a través de los transformadores de media baja cuánto les da 9.200 180 dividido 14.510 cuánto les da 63.96% 64% o sea que si los usuarios de baja no existieran los borramos del mapa los costos totales 711.871 se disminuirían en un 64% o sea fíjense cómo influyen en qué magnitud influyen todos los usuarios de baja lo ven de los costos hasta aquí porque aquí no están ni siquiera todavía metidos lo que cuesta solo lo de baja eso lo vamos a ver las clases que vienen entonces miren de este cuadro 413 yo este valor de acá lo voy a tener que traer de la tabla anterior esto ahí si quieren anoten este es un dato que traen de la otra tabla porque aquí esta tabla yo cuando me pare a corregir con mi mouse en el excel que cada uno de ustedes me va a dar yo tengo que pararme y ver que este valor está vinculado a la tabla anterior 412 va a traerlo de acá de allá este valor de las columnas de la columna 3 son datos de donde lo van a traer de las tablas anteriores la columna 3 la columna 2 cuando me pare con el mouse aquí que voy a tener que ver voy a tener que ver este dividido este ¿no ves? llevado valor porcentual ahí el excel tiene porcentaje cuando me para aquí en el 8,5 que tengo que ver una fórmula que diga este dividido este cuando me para aquí un valor que diga este dividido este bien cuando me pare en la columna 5 acá ¿qué fórmula tengo que ver? voy a tener que ver este porcentaje por este me va a dar este calcula en el 13,8 por ciento de este total porcentaje sí da ¿cuánto? da eso 48,120 da esto ¿no? más menos decimales que por lo que está en la foto en el papel que están viendo en pantalla está todo concatenado ¿no? entonces les va a dar esto ¿cuánto es el 64% de este total 711,860? ¿cuánto es el 64%? este valor de acá ¿no? sí, sí a ver dividan este valor el que está marcado ahí 454,841 dividido 9,280 49,01 o sea este de acá sí exacto y si hacen así para cada uno miren les va a dar lo mismo lo cual es correcto si tú vas a comprar energía y potencia en media eso a eso vale ahí pero los de baja dicen pero yo no me puedo conectar allá media correcto no puedes pero si pudieras te costaría eso pero no puedo verdad no puedes y entonces y tenés que construir toda tu red de baja comprar la energía y potencia ahí en media a ese precio y le vas a tener que sumar todos los costos fijos y variables que te cuesta lo de baja pero es más caro entonces conectate en media pero no puedo entonces deja de llorar y asumir claro es que ellos están consumiendo toda la instalación hasta allá donde llega y eso no es gratis todas las redes baja atención salen a su calle a su vereda y miren por sus calles hay redes media y baja a veces dependiendo tu calle a ver eliminar todas las redes de baja como si fuera autocad o vector works eliminar con tu vista todo lo de baja y tratar de visualizar cuánto plata es dejar esta plata instalar operar y mantener esto que hemos calculado hasta el día de hoy es hasta media atención cuánto le corresponde por máxima demanda de potencia costo fijo 2 a los usuarios de baja en esta tabla cuánto le corresponde escuchen la pregunta de estos costos que es hasta media costo fijo costo fijo 2 cuánto le corresponde a los usuarios de baja asumir quiero que me digan el valor exacto cuánto en dólares los 454 841 esto acá si o no lo ven están de acuerdo lo entienden entienden la razón el porqué la próxima clase ese valor se le va a tener que sumar a dónde vamos a ver la asignación secundaria de los gastos anuales a los de baja tensión entonces los de baja tensión tienen un costo propio que son 299 644 pero cuánto de media les corresponde lo que acabamos de terminar hoy 454 841 que sumado a lo propio de baja le va a dar un total miren en pantalla le va a dar un total de 754 485 que eso recién lo vamos a distribuir como hemos hecho hoy día eso la clase es que viene pero yo quiero que vean cómo lo que determinamos de media que les corresponde a los de baja se los va a tener que mandar a que los de baja lo asuman ok volvamos a lo de hoy se entendió miren todos a la pantalla por favor acabamos de determinar todos estos valores y su fórmula hicimos el cálculo para potencia costo fijo ahora lo mismo tenemos que hacer para lo variable que tenemos de datos en todo esto que es variable que tenemos únicamente como datos este el total verdad y también tenemos los consumos energéticos como datos entonces hacemos lo mismo determinamos este valor porcentual la columna 6 dividiendo que los únicos datos que tenemos este dividido el total cuánto les da este valor dividido este calculen dividan a ver 6 millones dividido 40 millones 800 mil cuánto les da si da 14.7 bien hagamos uno más el de los transformadores es este 23 millones 800 mil dividido 40 millones 800 mil y da 58.3 por ciento bien ahora el 58.3 de este total cuánto les da si da eso bueno da eso 347 mil 629 y así determinan cada uno de estos valores y obviamente esta columna cómo la calculan la columna 8 la columna 8 es la es la columna 9 entre la columna 7 calculen a ver uno solo y van a ver que les da similar a este de acá y bien o sea que esta es la tangente de alfa esta es la tangente de beta y esta es la tangente de tita cómo se calcula eran los costos como se calcula la columna 11 es la columna 5 más la columna 9 en el numerador suma de los dos costos en dólares dividido que era dividido el total de energía calculen este valor les repito cómo van a calcular suman columna 5 los 98 120 que es el costo fijo 2 más el costo variable que son 87 660 dividido la energía total consumida 6 millones cuánto les da tiene que dar un valor similar a esto y así hacen para cada fila o sea ahora sí tienen todos estos valores con fórmulas calculadas lo ven hasta el día de hoy reproduzcan las tablas jóvenes no voy a avanzar más hoy ya tienen tablas suficientes para hacer esta semana y la próxima clase continuamos con los usuarios de baja de acuerdo vuelvo a recalcar hagan cada clase las tablas hasta las que hemos avanzado porque terminamos y clase siguiente es el final ya ok jóvenes entonces como han visto repasen los conceptos hoy día anoten todo lo que han tomado apuntes transformen en las respuestas más ampliadas sí porque el avance como estamos viendo es harto cada clase ok recording stopped entonces hasta aquí la clase de hoy dios mediante podamos tener clases la semana que viene ya nos iremos a estar enterando cómo se desenvuelve todo en el país mientras tanto hagan su esfuerzo y tengan todo listo hasta la clase de hoy ya ok jóvenes me despido nos despedimos hasta la próxima vez cuídense ¿sí? sí Gracias.